Porque tú eres nuestra inspiración Seguimos adelante con más fuerza Edison, el chulo Amor, a motivación Diferente al demás Música Jamás pasé a amar como te amo a ti No sé qué me pasa, estás dentro de mí Cuando te veo aquí, mi corazón sufre Tú no eres para mí, amor imposible Si tú supieras que Me puedo estar sin ti Mi corazón llorando ¿Por qué te amo? Yo suspiro por tu amor Eres una ilusión tan mágica y real Amor imposible Hay un millón de razones Por las que debería perder la esperanza con tu hijo Pero no puedo mandar en lo que dicta mi corazón Esto es una historia de amor Hecha canción Edison ¡Eh, chulo! Quien te habla con el corazón Jamás pasé a amar como te amo a ti No sé qué me pasa, estás dentro de mí Cuando te veo aquí, mi corazón sufre Tú no eres para mí, amor imposible Si tú supieras que No puedo estar sin ti Mi corazón llorando ¿Por qué te amo? Yo suspiro por tu amor Eres una ilusión tan mágica y real Amor imposible ¡Allá vamos! Silvia, Pichari, Yoshewa, Huerta y todo Ayacucho Si tú supieras que No puedo estar sin ti Mi corazón llorando ¿Por qué te amo? Yo suspiro por tu amor Eres una ilusión tan mágica y real Amor imposible Y bailando está Bueno, con Pino Marea Pucalpa Tocache Campanía Tarapoto Y toda la selva peruana Si tú supieras que No puedo estar sin ti Mi corazón llorando ¿Por qué te amo? Yo suspiro por tu amor Eres una ilusión tan mágica y real Amor imposible LDA Studio Creatividad Sivirte Gracias por ver el video